A lo largo del tiempo se ha cuestionado si la posibilidad de un apocalipsis zombie se pudiera dar en realidad, como lo vemos en películas, series o videojuegos. Desde personas sin razonamiento que quieren acabar contigo para comer tus entrañas, con aptitudes voraces y una agilidad inhumana, hasta seres sin pensamiento con una agilidad nula, con movimientos torpes y una capacidad muy limitada. El video que expondré el día de hoy en su momento hace más de 7 años fue muy popular, pues hubo personas que sin pensarlo dos veces creyeron a pies puntillas que esto era real, pues la diferencia que había entre la ficción y la realidad no era distinguible. ¡Suscríbete al canal! Un video que perturbó a miles e hizo creer que estaban en un apocalipsis zombie. Si el video te gustó déjame un like, hazme saber lo que opinas aquí abajito en la caja de los comentarios y no olvides compartirlo con alguien más para hacer más cada día. Mi nombre es SilentPlay, que tengas dulces sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!